El lunes se vuelve 6 y 9, pero llega el weekend y me pongo mal Trato de ignorarlo y me voy a rumbear, con un par de amigas para impresionar Pero cada vez que siento el celular, pienso que eres tú que vuelves a llamar Y me pela duro tanta soledad, después de unos tragos sale la verdad Estoy borracho otra vez, intentando entender, como es que tú puedes olvidar